Ahora vas a escucharme. Pensabas irte después de acusarme y creíste que yo iba a quedarme avergonzado y confundido. ¿No es así? Pues estás muy equivocado. ¿Crees que porque pensé mal de ti? ¿Soy un sacerdote indigno? Pues también estás equivocado. Soy un buen sacerdote. Los sacerdotes no somos santos. Somos hombres que sufrimos por no poder alcanzar la santidad. Cuando me ordené, yo no le ofrecí a Dios perfecciones. Le ofrecí mi vida entera. Le ofrecí mis cualidades y mis defectos. Mi fuerza y mi debilidad. Quiero que lo entiendas. Soy un buen sacerdote. Porque lucho día a día, minuto a minuto, por vencerme a mí mismo. Por no caer en pecado. Por librarme de malas tentaciones. Por no ofender a Dios. Y por servir a mis semejantes. Me acusaste de haber tenido un mal pensamiento. Yo también me acuso, y más duramente, de lo que tú puedes hacerlo. Y este arrepentimiento sincero. Este dolor de haber pensado mal. Este infinito sufrimiento de no poder ser mejor de lo que soy. Es lo que hacen de mí, un buen sacerdote. Y te ruego me perdones, por haber dudado de ti.